Tum 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 Truco Trato ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¡Auch! Los monstruos de Halloween visitan al doctor. Bienvenidos al Hospital Tiburón Bebé Siempre que necesites te haremos sentir mejor ¡Sí, sí! ¡Paciente bruja! ¡Pasa por favor! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ven por aquí! ¡Auchi, auchi, au! ¡Me duelen los dedos! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Solo espera y verás lo deliciosa que es mi sopa! ¡Mis uñas! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieta! ¡De verdad duele mucho! ¡Parece que te has roto las uñas gravemente! ¡Oh! ¡Eso parece doloroso! ¡La herida podría haber estado en contacto con gérmenes! ¡Te trataré de inmediato! ¡Oh! 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 ¡Primero limpiemos la herida para que quede limpia y bonita! ¡Oh! 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 ¡Asegúrate de aplicarla suave y uniforme! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Las uñas de la bruja están mucho mejor! ¡Lúmenes, oh! ¡No puede ser! ¿Notes que una bruja siempre tiene las uñas largas? ¡Hazme las uñas largas otra vez! ¡Oh! ¿Qué hacemos!? ¡Hay una manera! ¡Podemos pegar uñas postizas encima de las tuyas! ¿Qué tal esta uña verde? ¡No creo que sean estas! ¡Está delicioso! ¡Pero todavía no son exactamente las uñas que quería! Entonces, ¿qué tal esta? ¡Sí, son perfectas! ¡Sabía que las uñas largas eran lo que faltaba! ¡Las uñas rotas de la bruja ya están bien! ¡Uñas rotas! ¡Reemplazadas por otras! ¡Bruja sana, uñas sanas! ¡Tiburón bebé el mejor! ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué tal un poco de esta sopa especial como agradecimiento por ayudarme? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Yo también! ¡Sólo una probada! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Cambiamos de cuerpo! ¡Ah! ¡Truco trato! ¡Es solo una broma de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Vampiro, pasa por favor! ¡Auch! 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 ¡Mi brazo se rompió! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Estoy cansado! ¡Auch! ¡Mi brazo! Vamos a mirar un poco más de cerca. ¡Quédate quieto! ¡Auch! ¡Eso duele! Parece que tu brazo está roto en muchas partes. ¡Oh no! ¡Te ayudaré de inmediato a sentirte mejor! ¡Tu brazo está muy hinchado! ¡Hagamos una radiografía para ver tus huesos! Ahora, ¿estás listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Tus huesos han desaparecido! ¡Te ayudaré a encontrar tus huesos! ¡No! ¡Este es el brazo de un hombre lobo! ¡Elegiré uno diferente para ti! ¡Es el brazo de un zombi! ¡Ah! ¡Este es! ¡Este es el brazo del vampiro! ¡Ese es! ¡Es mi brazo! Ahora, creo que necesito prepararte un jugo especial lleno de vitaminas para ayudarte a recuperar la energía. ¡Ya me estoy sintiendo mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Oh, no! ¡Eso se ve como sangre! ¡Paciente vampiro! ¡Ya está mejor! Brazo roto, como nuevo ahora está. Brazo sano, sano, cuerpo, tiburón bebé mejor. ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! ¡Oh! ¿A dónde fue el vampiro? ¡No estoy seguro! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy justo aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los siguientes pacientes son los esqueletos! ¡Entren! ¡Auch! ¡Y mis huesos están fuera de lugar! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Qué divertido! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mis huesos! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieto! Parece que tus huesos están por todos lados ¡Puedo ayudarte a poner todos tus huesos en su lugar! No puedo recordar muy bien dónde va cada hueso ¡Ajá! Puedo usar mis lentes mágicos para ver qué huesos pertenecen a quién ¡Rosa! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Ahora puedo ver a quién pertenece cada hueso! ¡Aguanten un poco! Primero, juntemos el esqueleto rosado Dejo a un lado todos los huesos amarillos y azules Y junto a los rosados ¡Tarán! ¡Todo listo! Ahora, trabajemos en el esqueleto amarillo Dejo a un lado todos los huesos azules Y junto a los amarillos ¡Listo! Por último, el esqueleto azul ¡Todo listo! ¡Muchas gracias! Creo que siento mucho dolor en las articulaciones ¡Oh! Si bailas muy fuerte seguro que te dolerán las articulaciones ¿Qué tal una inyección para que tus articulaciones se sientan mejor? ¡Ah! ¡Pero estoy asustado! ¡No te preocupes! ¡No te dolerá! ¡Oh! ¡Eso no estuvo mal para nada! ¡Guau! ¡Nos sentimos muy bien! ¡Podemos bailar todo el día! ¡Súper! ¡Tres esqueletos rotos! ¡Todos mejor! Huesos de esqueleto Ahora están en su lugar Huesos de esqueleto Sanos Tiburón ¡Vete el mejor! Ya me siento bien Ahora estoy saludable y feliz ¡Sí! Mostrémosle al Dr. Tiburón Bebé nuestro baile para demostrar nuestro agradecimiento ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, la, 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 la! ¡Sí! ¡Guau! Gracias, pacientes esqueletos Me alegra mucho que todos se sientan bien ahora Muchas gracias ¡Muchas gracias, Dr. Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde se fue? Por aquí estoy ¡Oh! ¡Bailemos una vez más! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, la, la, la! ¡Sí! ¡Asegúrense de tomárselo con calma por ahora! ¡Ok! ¿Por qué no se unen a mí la próxima vez, amigos? ¡Nos vemos! Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween Hola, amigos Soy Tiburón Bebé Policía Y protejo nuestro pueblo con... ¡Yo, William! Somos fuertes y valientes Y cuidamos nuestro pueblo ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Los monstruos de Halloween están haciendo trucos! ¿Monstruos de Halloween? Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron ¡Policía Tiburón Bebé! ¡William, ayuda! Parece que los monstruos de Halloween están causando problemas ¡Nos necesitan allá! Tiburón Bebé y William en camino ¡Io, io, valientes policías! Ayudando a los animales Si nos necesitas, siempre te ayudaremos ¡Io, io, super valientes! ¡Policías, sí! Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? ¡No la he visto! ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Mmm... Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino ¡Vamos, William! ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? ¡Pero quiero probarlos! ¡Así es! ¡Tienes que probarlos! ¿Quieres comerlos, verdad? ¡Elige solo uno de aquí! ¡Algo divertido sucederá! Amigos, ¿debería probar el dulce de ojos? Amigos, ¿me veo lindo? ¡Wow! ¡Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo! William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Los policías también tienen miedo de los zombies! ¡No te asustes! ¡Solo somos peces! ¡También comimos unos dulces y nos quedamos así! ¡Me asusté! ¡Oh no! ¡Lo siento! Todos se transformaron al comer los dulces Estoy seguro que estaban embrujados Ahora la señora parece sospechosa Déjamelo a mí Cara verde gruñosa Nariz larga y torcida Uñas apiladas ¡Debe ser! ¡La bruja! Eres la bruja traviesa que hace trucos ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos El hechizo del dulce se romperá si bailas felizmente Soy una bruja divertida ¡Lo prometo! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira ya! Ese barco pirata está envuelto en vendas Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos Escucho sonidos que vienen del barco pirata ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes Policía tiburón bebé y William están aquí Amigos ¿Qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso Pero intentémoslo por si acaso Muy bien amigos ¡Oh! ¡Eso hace tosquillas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las vendas aflojaron un poco! Ahora probemos algo diferente Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán ¡Oh! ¡Oh! ¡Las vendas son demasiado duras! ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? Gracias tiburón bebé La momia me envolvió en vendas ¡Oh! ¡Ajá! Y aquí está la taud de la momia ¡Shh! ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido Así que el me envolví ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Policía tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente vampiro! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos! ¡Ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¡Un auto fantasma! ¡Esa es una gran elección! ¡Oh no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh! ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¿Iba demasiado rápido? ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? Bueno, verás... ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasma! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a buscar el camino! Amigos, ¿nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? ¡No vamos a la fiesta de Halloween a jugar! ¡Pero está bien! ¡Me pondré el traje! Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas. ¡Enviando telepatía ahora! ¡Ahora! ¡Hola, fantasmas! ¡Por favor, denme la ubicación de la fiesta! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William, despierta! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! ¡Podemos usar un mapa! ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos, estoy aquí! ¿Por qué tardaste en tanto? ¡Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí! ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos, por favor! ¡Por favor! ¡Si insistes! ¡Amigos, ¿están listos para bailar todos juntos? ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tiburón! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! ¡Amigos, gracias a ustedes, atrapamos a los monstruos de Halloween! ¡Buen trabajo! Siempre que haya problemas, recuerda llamar a Policía Tiburón Bebé y William. ¡Estaremos allí enseguida! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! ¡Me pregunto qué les pasó! ¡Amigos, síganos adentro del hospital! ¡Amigos, síganos adentro del hospital! ¡Ok! ¡Primer paciente, por favor, pasa! ¡Primer paciente, por favor! ¡Primer paciente, por favor! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? ¡Los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah, doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrio es listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¡Cureta en forma de corazón! ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cureta de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Sí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú, turú, la hormiga, tururú, turú, en el oído, tururú, turú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Gay! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Mmm! ¡Oh! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Chiu! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos duru 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 gérmenes Duru 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 del estómago Duru duru atrapados El dulce está muy rico Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! Misión de verano Encontrar a la familia tiburón Llevemos antiparras Gorros de nadar ¿Dónde está mi cámara? Aquí la tengo Sí, voy a tomar muchísimas fotos ¡Muy bien! ¿Nos vamos ya? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yujo! ¡Qué emoción! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Papá? ¿A dónde se fueron todos? ¡Mi familia está perdida! ¿Ah? ¡Te engañé! ¡Escondí a toda tu familia, tiburón bebé! ¡Muajajaja! ¿Quieres verlos? ¡Una pista! ¡Camina por la piscina! ¡Pero no será fácil encontrarlos! ¡Muajajaja! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Parece! ¡Una foto! ¡Claro! Si voy hacia allá, podré encontrar a mi familia ¿Me ayudan amigos? ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Oh, cierto! Mamá y papá me dijeron que siempre tenga cuidado en la piscina ¡Amigos! ¡Cantemos y busquemos a Tiburón Papá juntos! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Parecía a mi papá desde lejos ¡Pero era solo un globo! ¿En dónde está mi verdadero tiburón papá? ¡Oh! ¡Veo algo azul! ¡Espero que sea mi papá! ¡Oh! ¡Era un inflable! Estos me mantenían bien seguro cuando era pequeño Parece que hay que inflarlo También debería revisar que no haya agujeros ¡Genial! ¡Luce bien y lleno! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¿Ah? ¿Eres tú, Tiburón Bebé? ¡Tiburón Bebé! ¡Papá está aquí! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Sonaba igual a papá! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Papá! ¡Te busqué por todos lados! Cariño, no sé qué pasó Estábamos todos juntos en el avión ¿Estás bien, Tiburón Bebé? ¡Sí! Tuve mucho cuidado en la piscina Y usé el inflable para estar seguro ¡Ese es mi hijo! ¿Vamos a buscar a mamá ahora? ¡Claro, papi! ¿Cómo vamos a encontrar a mamá en este lugar? ¡Está lleno! ¿Me ayudan a buscar a Tiburón Mamá, por favor? Tú has visto un tiburón De cola rosa De cola rosa ¡Tú has visto un tiburón! De cola rosa Esa cosa redonda de allá Aparece la cabeza de mamá ¡Ups! ¡Era un balón! ¡Mi balón! ¡Ten cuidado! ¡No hay que correr en la piscina! ¡Asegúrate de siempre caminar con cuidado! Ok, eso haré ¡Gracias! ¡Miren por allá! ¡Es Tiburón Mamá! ¿Quién eres? Perdona, creí que eras mi mamá nadando Lo siento, no quería asustarte Era una gorra para nadar Entonces, ¿dónde podrá estar mi mamá? Uno, dos, tres, cuatro Quizás esa guardavidas sea tiburón mamá ¡Sí! ¡Es mi mamá! Cariño, todos nos separamos en el avión ¿Estás bien? Sí, pero ¿qué estás haciendo por aquí? Bueno, es necesario calentar el cuerpo antes de nadar Le mostraba a esos niños cómo tienen que hacerlo ¡Guau! ¡Es grandioso, mami! Entonces voy a ir a buscar a Tiburón Abuela y Abuelo también ¡Abuela! ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Hay tantos yates por aquí! ¡Este es gigante! ¡Fiu! ¡Qué susto! Debo tener cuidado al caminar por aquí ¡O podría caerme al agua! A calmarnos y a buscar a la abuela Tú has visto un tiburón De cola naranja Tú has visto un tiburón De cola naranja ¡Oh! ¡Veo algún naranja dentro de ese yate! ¿Será la abuela? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Vaya, hola! ¿Qué estás haciendo? Soy el encargado de que el yate navegue suave y muy seguro ¡Guau! ¿Podrías revisar nuestro bote otro día? ¡Por supuesto! ¡Tiburón bebé, asegúrate de que haya un mayor cerca para que estés más seguro! ¡Tiburón bebé! ¡Ya voy! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vamos a buscar a la abuela todos juntos! ¡Es la abuela! ¡Abuela, te estuve buscando! ¡Tiburón bebé! Sabía que podía contar contigo para reunir a la familia otra vez ¡Abuela! ¿Tú estás navegando el bote? ¡Claro! ¡Súbete y vamos a buscar a Tiburón abuelo juntos! ¡Ok! ¡Listo, abuela! ¡Leven ancla! ¡Vamos! Ahora solo nos queda encontrar a Tiburón abuelo ¡Nos ayudarán otra vez! ¿Verdad, amigos? ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Una sandía! ¡Pero alguien se la comió! ¿Quién se comió la sandía? ¡Mira tu estómago, William! ¡Parece que tú eres quien la comió! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Vas a entrar al agua ahora? ¡Sí! ¡William! Mi abuelo me dijo que nunca entra al agua con el estómago lleno ¡Esperemos a que se digiera! ¡Oh! ¡Vi algo verde! Bueno, no es el abuelo ¡Es un chaleco! ¡Pero ya tengo el inflable! ¡Ey, tú! ¿Lo quieres? Las olas están fuertes y podrían ponerse profundas ¡Estarás a salvo con el chaleco salvavidas! ¡No olvides colocártelo bien y ajustarlo antes de entrar! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Ahora sí busquemos al abuelo! ¡Oh! ¡Creo que está debajo de la sombrilla! ¡Abuelo! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Lo encontré! ¡Mami, papi! ¡Encontré al abuelo! ¡Gracias, tiburón bebé! Ahora que estamos todos juntos ¿Vamos a disfrutar de nuestras vacaciones aquí? ¡Eso suena genial! ¡Oye! ¿Cómo lo hiciste? Estaba seguro de que no lo lograrías ¡Qué susto! No puedes sostener la sombrilla así ¡Es peligroso! ¿Qué quieres decir? Solo buscaba el mejor lugar para enterrarla Podría haberme lastimado No deberías sostener la sombrilla así ¡Hay tantas reglas de seguridad para cuando estamos cerca del agua! ¡Vamos! Ya vamos a calentar Uno, dos, tres, cuatro Cabeza, hombros y rodillas Uno, dos, tres, cuatro Tanto inflable y tu chaleco Ya puedes irte a nadar Uno que te quede bien Ajustado debe estar Y recuerda Estar con un adulto Un tabloqueador Cuando estés tomando sol Cuando entres Los pies primero Mantente lejos De las partes más profundas ¿Todo listo? ¡Hora de entrar! ¡Vamos a nadar! Honestamente yo solo quería estar contigo y tu familia para no tener que estar tan solo Debiste haberme dicho ¡Rápido vayamos al agua y a jugar! ¡Sí! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! Ayer fue Halloween. Así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto. ¡Oh, no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies. Voy a pedir ayuda. ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Es la medicina que Pinkfong me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¡Será tiburón mamá! ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Feo! ¡Eso me asustó! ¡Pero dónde está papá! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Mmm... Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, tiburón bebé. Pero, ¿dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! Vamos a revisar. Quédense aquí. ¡No! Iré a buscar a tiburón abuelo. ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! Tiburón bebé, encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo. ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Ah! ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Muuh! 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 ¡Oh! Creo que es abuelo. ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Muuh! ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! 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 ¡Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡imas gracias, abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Están todos bien! ¡Sí! ¡Todos estamos bien! Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Pinkfong. ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Sí! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón, bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Mucho,wolf! ¡Ahora despegue! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Mucho,porto! ¡Muy,porto! ¡Mucho,porto! ¡Mucho,porto! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, ach, me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Piu! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡Qué curita le gustaría! ¡Wio, Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru duru duru! ¡De la frente duru duru duru! ¡Está curada duru duru duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡Qué está pasando! ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Eh! ¡Mmm! ¡¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía?! ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Sofiel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Por último, voy a ponerle la venda! ¡Qué venda le gustaría! ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! La quemadura, duru-durú-durú De la pierna, duru-durú-durú ¡Está mejor! ¡Duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Uf! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? ¡El martillo se cayó en mi brazo! ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Au! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! El brazo duru 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 roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡wow! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja! Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Chicos, Tiburón Bebé vino a jugar hoy. ¡Oh, no! Tiburón Bebé se ve muy aburrido. ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón Bebé. Primero pintemos con rojo. ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón Bebé se volvió rojo. Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo. Tiburón bebé, ¿tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¡Lo pintamos ahora con morado! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? Pero Tiburón Bebé es amarillo. ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a Tiburón Bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá. ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, rosado. ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! Me pregunto por qué. ¿Ahora lo pintamos como Tiburón Papá? ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Tiburón azul, tuturú, tuturú, tiburón azul, tuturú, 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 azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, Tiburón Papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón Bebé? ¡Así es, Tiburón Papá! ¡Es el tierno Tiburón Bebé! ¡Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso Tiburón Arcoíris! ¡Wow! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón, tuturú, tuturú, arcoiris, tuturú, tuturú, tiburón, tuturú, tuturú, arcoiris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Tiburón, raja, tuturú, tiburón, raja, tuturú, tiburón, raja, tuturú, raja! ¡Tiburón, tiburón, tuturú, 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 tiburón, raja, tuturú, 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 tutur Durú, durú, tiburón, durú, durú, arca iris. Somos durú, 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 tiburones, durú, durú, hermosos, durú, durú y coloridos. ¡Esperen, esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, ¡hola! ¿Están esperando en la fila para usar el baño? ¡Pueden ir primero si tienen prisa! ¡Oh, es sirena! ¡No, está bien! ¡Gracias! ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a Tiburón Papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Encontré una cola azul! Es Tiburón Papá, ¿cierto? No soy Tiburón Papá. Soy Mamá Ballena Azul. ¡Oh, lo siento, Mamá Ballena! Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá. Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes, estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas! ¡No! Por último, busquemos a Tiburón Bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Pum! ¡Cua cua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¡Pum! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¡Tiburón Bebé tiene... ¡tientazos afilados! ¡Amigos! ¿Cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! ¡Amigos! ¿Me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! ¡Todos se lavaron las manos! ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinfón no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. Cantemos la canción, Aquí estoy, para animarlo. ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, vamos a divertirnos. ¡Juguemos en la habitación! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pequeño bebé! ¿Quieres jugar con el tren de abuelo? ¡Oh! Creo que Pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh no! ¡Eso no es! Pequeño bebé... ¡Shh! ¡Shh! Pero los juguetes se fueron volando. ¿Qué hacemos? Cantemos la canción, Aquí estoy, para que el bebé se sienta mejor. Mientras buscamos los juguetes. ¡Ok! Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo! ¡Creo que el bebé tiene hambre! Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! ¡Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer! ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. ¡Oh! Creo que el bebé tiene mucha hambre. Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción, Aquí estoy, mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé. Terminé de cocinar mientras cantabas. ¡Guau! Pequeño bebé, ¡vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshaste de mi cuerno! ¡Las verduras son ricas también, ¿cierto? ¡Y ahora comamos la comida de bebés! ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Aquí viene el avión! ¡Aquí viene el avión! ¡Para terminar, tomemos el jugo! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! ¡Primero a poner el pañal sucio en el bote de basura! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pequeño bebé! ¡Tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¡Oh! 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 ¿Dónde podrá estar pequeño bebé? ¡Vamos a ver! Pequeño bebé ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Aquí estás! ¡Prrrr! ¡Aquí estás! Pequeño bebé, ¡vamos a dormir ya! ¡Primero prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien! ¡Colcaré el móvil también! ¡Leeré un cuento para que pequeño bebé tenga dulces sueños! ¡Hace mucho tiempo en una tierra lejana había una hermosa princesa! ¡Colcaré el ¡Gracias! ¡Jijí! Juego de arena con la familia Tiburón y Pinkfong ¡Hola amigos! ¡Ring! ¡Ring! Pinkfong está llamando a sus amigos ¿Qué planes tienes hoy? Pinkfong y sus amigos han llegado al patio a jugar ¡Jajaja! ¡Me pregunto qué cosas divertidas podremos hacer con la arena! Pinkfong, ¿en qué estás pensando? Creo que Pinkfong quiere construir un castillo con un vehículo de construcción ¡Jajaja! ¡Tú puedes hacerlo, Pinkfong! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡En la arena! ¡Tiburón bebé! ¡Jajaja! ¡Estabas escondido! ¡Tiburón bebé está relajándose en una pacífica playa! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Las gafas de sol te quedan genial! ¡Jajaja! ¡Splash! 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 ¡Tiburón bebé está nadando en un flotador! ¡Ah! ¡Miren esos moldes de galletas en la arena! ¡Pum! 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 ¡Tiburón bebé está saltando sobre ellos! ¡Jajaja! ¡Guau! ¡Estás haciendo un gran trabajo, tiburón bebé! ¡Jajaja! ¡Tiburón bebé también hizo con arena a papá tiburón y mamá tiburón! ¡Oh! ¡Ey! ¡Mira! ¡Beba acaba de llegar a la playa de arena! ¿Qué quieres hacer, Beba? ¡Beba ahora es una arqueóloga que está en busca de fósiles! ¡Oh, Beba! ¡Eso es genial! ¡Jajaja! 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 Rex también está ayudando a Beba a buscar huesos de dinosaurio! ¡Jajaja! 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 ¡Guau! Beba y Rex trabajaron juntos y encontraron muchos huesos de dinosaurio! ¡Oh, oh! ¡Los huesos de dinosaurio se están moviendo! ¡Oh, wow! ¡Es un dinosaurio vivo! ¡Un dinosaurio carnívoro y salvaje! ¡El tiranosaurio está vivo! ¡Oh, pero! ¿Qué está pasando, tiranosaurio? ¡Beba y Rex le tienen miedo a tiranosaurio! Creo que Pinkfong hablará con el tiranosaurio en nombre de sus amigos. Pinkfong se acerca valientemente al tiranosaurio. ¡Oh, ya veo! ¡Todos tus amigos dinosaurios se fueron y estás solo! Después de oír la triste historia de tiranosaurio, Pinkfong y sus amigos se sintieron mal por él. ¡Oh! ¿Quieren construir una casa para tiranosaurio? Pinkfong y sus amigos trabajan en equipo para construir una linda casa de dinosaurio. ¡Somет 잼cripción! ¡Sompetita VC! ¡Sompetita studied! ¡Tarán! Todos trabajaron juntos para hacer una linda casa de dinosaurio con arena. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tiranosaurio estaba tan feliz que saltó y acabó destrozando su casa! ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Hoy, poi, Pinkfong! Pinkfong usa su magia para crear una casa de dinosaurio mejor. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Oh, Rex! ¡Debes tener cuidado! Pinkfong y sus amigos pasaron un buen tiempo jugando en la arena. E incluso se hicieron amigos con un dinosaurio. ¡Nos vemos de nuevo! ¡Adiós! ¡Yeah! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. ¿Oh? Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor entren al hospital. ¡Primer paciente, león! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. ¡Oh! ¡Tienes una herida en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! ¿Eh? Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara. ¡Ok! ¡Tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Oh! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan! ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, mejor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida por pirañas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! ¡Au! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Au! ¡Au! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto Uno Dos ¡Tres ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes Hay dos medicinas que podemos usar ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Te pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! ¡Jaguar! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Mejor! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Eso debió de doler mucho! ¡Te trataremos de inmediato! Primero debemos remover las astillas. Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado. ¡La astilla está muy profunda! ¡Oh! ¡Solo un poco más, amigos! ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Ya la removimos! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Pero lo aguantaste muy bien! ¡Ahora pongamos un poco de medicina! ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! ¡Con la medicina, la herida se curará rápido! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Gran oso! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Ten cuidado al caminar por la calle! ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Oh! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube! ¡Suscríbete!